Me di cuenta que cuando dejaba de utilizar hierbas más de 2-3 semanas también tenía sueños más vívidos, soñaba más. Es una de las cosas que pude apreciar. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Wheat. Mi nombre es Noé y en el día de hoy voy a hablar acerca del detox, de limpiarnos, cuáles son los beneficios. Y este video no es acerca de cómo pasar un test de drogas ni nada por el estilo. Si quieren ver ese video lo dejo por acá arriba. Hace algún tiempo ya lo subí, se los voy a dejar en los comentarios también. Este video es específicamente acerca de los beneficios de hacer parones en el consumo. Así que de eso voy a hablar el día de hoy. Antes de continuar los invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevos videos. Y por supuesto dejen un like si es que les gusta nuestro contenido. Comúnmente escuchamos que esta planta es natural, viene de la tierra, que es súper positiva. Y al menos dentro de la cultura canábica siempre escuchamos ese tipo de cuestiones para argumentar lo buena que es y las pocas consecuencias negativas que puede tener. Lo cierto es que la planta tiene un montón de propiedades positivas, se están descubriendo cada vez más utilidades para el beneficio del ser humano. Pero el problema se torna a veces en el consumo que muchas personas generan abusivo con el consumo de hierba. Un exceso de THC nunca es positivo, utilizar demasiada hierba nunca hace bien. Por eso el video de hoy me parecía bastante interesante de poder compartirlo con ustedes porque hacer parones es parte de intentar llevar un buen consumo. El detox no es más que una limpieza de nuestro organismo, es una depuración, es una desintoxicación de los canabinoides que hemos utilizado. Nuestro organismo produce endocanabinoides internos. Cuando nosotros empezamos a meter THC y otros canabinoides se pueden ocasionar desregulaciones en nuestro sistema. Por eso es importante de vez en cuando intentar regular nuestro sistema y eso lo podemos lograr a través de esta limpieza. Cuando nosotros utilizamos estos elementos, estos compuestos, también se van almacenando en nuestro organismo. Todos sabemos que el THC se almacena en nuestra materia grasa. Entonces hacer parones nos va a ayudar a regular nuestro organismo ya que esos componentes se vayan y no estén permanentemente en nuestro organismo. Todos los seres humanos, incluso los mamíferos, tenemos un sistema endocanabinoide. Así como tenemos un sistema respiratorio, un sistema digestivo, también tenemos este sistema que cada vez se está comprendiendo mucho más. Y este sistema tiene la finalidad de regular ciertas cuestiones dentro de nuestro organismo. Cuestiones relacionadas con el sueño, cuestiones relacionadas con el apetito, con el ánimo y otras cosas súper interesantes que aún se siguen estudiando. Cuando utilizamos demasiada hierba, cuando utilizamos demasiado THC, lo que hacemos es que nuestro sistema se desbalancee, se desregule. Y por ende, los cannabinoides que producimos internamente se bloquean. Según el National Institute on Drug Abuse, en Estados Unidos, un 30% de los usuarios de cannabis en ese país genera algún problema relacionado al consumo de cannabis. Y el más común es la dependencia que se genera cuando nuestro cerebro se adapta a elevadas cantidades de THC. Entonces nos puede costar dejar el consumo porque no hemos acostumbrado a esto. Y esto no tiene que ver con una adicción como el de sustancias duras, altamente potentes, sino que tiene que ver con un acostumbramiento de nuestro organismo que si aplicamos detox, hacemos estos periodos de parones, esto lo vamos a evitar en una forma súper sustancial. Siempre un consumo desmedido, un consumo que se hace un hábito, no va a ser positivo. Entonces la importancia de hacer detox, de hacer parones, es súper relevante en aquellos consumidores que quieren en verdad sacarle el lado positivo que tiene la planta en vez de empezar a experimentar cosas que no son positivas, como pueden ser cuestiones relacionadas con el estado de ánimo, como pueden ser en casos en los cuales el consumo es demasiado abusivo. Síndromes como el de hiperhémesis cannabinoides, que son vómitos prolongados, dolor estomacal muy agudo, y que están pasando sobre todo en lugares en donde el cannabis es legal. En Colorado se ha visto un aumento de personas que llegan a urgencia experimentando este tipo de síndromes. Hablé hace algún tiempo, hace algunos meses, sobre los síntomas, sobre cómo se puede mejorar y cosas por el estilo. También se los voy a dejar acá abajo en la descripción de este video. No hay una regla fija de cuánto tiempo específico deba durar un detox. Nadie lo ha señalado, nadie ha dicho lo óptimo es una semana. No, pero sí en temas de microdosis, por ejemplo, cuando uno no quiere generar una tolerancia en los protocolos que también les he mostrado en otros videos, que se los voy a dejar acá bajito en la descripción. Ahí se señala que hacer un detox de 48 horas de vez en cuando nos va a ayudar a no generar una tolerancia en esa microdosis, porque también podemos generar tolerancia cuando estamos hablando de pequeñas cantidades, como también ocurre cuando hablamos de grandes cantidades. Esa tolerancia significa que aquella pequeña cantidad que antes era efectiva para mí, después no lo va a hacer porque me acostumbré. Entonces hacer un detox de 48 horas cuando se trata de microdosis es recomendado. Pero el detox en general puede durar 2, 3, 4 semanas o incluso más, va a depender del consumo que lleva la persona. Por eso es muy importante que analicemos cómo estamos utilizando nuestra hierba, que veamos si es que hemos aumentado el consumo, si es que lo estamos haciendo más recurrentemente, si es que estamos necesitando mayores cantidades para consumir, si es que estamos generando también algunas desregulaciones que nos están quizás provocando problemas anímicos o un problema en nuestro entorno, o que simplemente se nos dificulta dejar de utilizar hierba. Porque también cuando nos empezamos a ser un poco dependientes, pensamos que todo gira en torno a la hierba, pensamos que todas las actividades van a ser más divertidas cuando utilizamos hierba, que si vamos a salir con amigos tenemos que fumarnos un caño para pasarlo bien, si vamos a ir a ver una película tenemos que ir volados porque la vamos a disfrutar más. Todos esos son indicios de que quizás el consumo nos está yendo de la mejor forma para nosotros y por ende sería interesante aplicar un detox. En lo personal yo también suelo hacer parones de vez en cuando, de hecho en septiembre estaba haciendo un parón que duró más de un mes, lo estaba compartiendo en Instagram, que a todo esto nos pueden seguir por acá en nuestra página de Instagram, ahí compartí historias en donde hablaba acerca de este detox que yo estaba haciendo. Me di cuenta que cuando dejaba de utilizar hierbas más de 2-3 semanas también tenía sueños más vívidos, soñaba más. Es una de las cosas que pude apreciar. También es importante que aquellas personas que llevan un consumo prolongado de elevadas cantidades y decidan hacer estos parones, no lo hagan de un momento para otro porque cuando uno está acostumbrado a utilizar hierba y para repentinamente de fumar o utilizar ya sea cualquiera el método de consumo, lo que va a ocurrir es que se va a presentar un síndrome de abstinencia que es bastante leve en comparación al síndrome de abstinencia de sustancias duras, pero igual es un síndrome de abstinencia, igual representa molestia para la persona, anda irritable, le cuesta dormir, quizás pierde el apetito, anda más baja de ánimo. Para evitar ese síndrome de abstinencia que se genera ahí, mejor dejarlo en forma paulatina. Si es que utilizábamos 4 veces al día, empezar a utilizar 3, después 2 y después 1 y hacer un parón que dure 3-4 semanas, ahí el tiempo lo determinarán ustedes. Porque también es importante que nos conozcamos, que sepamos cómo es nuestro consumo y que sepamos también cómo nosotros reaccionamos a él. Como he dejado claro en este video, nada en exceso hace bien. Y si es que somos usuarios regulares de cannabis, hacer detox, hacer parones siempre va a ser positivo para regular nuestro sistema endocannabinoide, para evitar situaciones problemáticas que podamos sentir. Yo creo que nadie se acerca a la hierba para terminar sintiéndose mal, para generar un hábito, para que la hierba se convierta en el centro de todo. Entonces el objetivo con este video es ese, en ningún momento juzgar a las personas que fumen más, que fumen menos, en lo absoluto. La idea con esto es intentar compartir información acerca de un consumo más informado, un consumo más responsable, un consumo que uno pueda sacarle aquellas cosas positivas que tiene la planta, más que terminar generando cosas negativas para nosotros mismos. Así que con esa idea me gustaría que se quedara. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Comenten acá abajo en los comentarios si es que ustedes hacen periodos de detox, periodos de desintoxicación, cómo lo sienten, cómo lo ven. Les cuesta dejar de utilizar hierba cuando han llevado un consumo prolongado. Si o no, comenten acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, dejen un like. Por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.